Vladimir, hola. Zulia. Hola. ¿Cómo estás? Buen. Les comento, tenemos, entramos por una puerta en común también, aquí estamos por esa puerta, y una vez que entramos tenemos cuatro apartamentos. Esto es ideal, esto es ideal para, por ejemplo, grupos de personas que viajen juntas pero quieran estar separadas, ¿está bien? Entonces tenemos, por ejemplo, para que sean cuatro parejas, una pareja en cada apartamento o una familia en cada apartamento, máximo dos, tres o hasta cuatro personas. Ok, aquí tenemos el número uno, el flat número uno. Entramos al flat y vamos a ponernos desde un rincón para mostrarles cómo es el apartamento. Este apartamento es para dos personas. Este apartamento es para dos personas. Están viendo microondas, heladera, TV, cocina. Bien. Tienen una mesita acá. Una mesita. Todo molado, lindo. Aquí tenemos la parte del baño, la parte de la ducha. ¿Está bien? Estos apartamentos que son pequeños pero prácticos. ¿Está bien? Tienen todo lo necesario. Súper nuevos, lindos. Y ahora tenemos la otra parte del baño, del toalete. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, entramos por la puerta, entramos por esa puerta e ingresamos al apartamento. Luego de salir de este apartamento, nos podemos ir hacia el otro apartamento que queda pegado. ¿Está bien? Ingresamos entonces al apartamento número dos. ¿Está bien? Apartamento número dos. Ahí llegamos. Lo estamos mostrando. Ok. Tenemos afuera una plaza, cancha de fútbol. No se ve bien. Bien. Apartamento con todas las instalaciones excelentes y flamantes, listas para utilizar. Bien. Microondas, heladera. Sofá cama. La gente se acomoda en sofá camas aquí. ¿Está bien? TV, mueble y tenemos el baño también. Para mostrar el baño. Bueno. Bueno, vamos a pasar al otro apartamento que está pegado por aquí. Al number three. Ahí tenemos el apartamento number three. Ok. También. Este ya es un apartamento que se podría adicionar más un colchón aquí en esta zona. ¿Podemos hacer un adicionado aquí? Sí, por supuesto. Ok. Dice que no hay problema, que se puede acomodar. También un apartamento con todo lo necesario. Justo. Están viendo. TV. Libro, onda, refrigerador. Toda la cocina completa. Bien. Amoblado. Todo nuevo. Todo nuevo. Nuevo, 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 nuevo. Perfecto. Y ahí veremos sofá cama. Acomodamos otra persona por abajo. Y podemos aquí la posibilidad de colocar uno más. Ok, Vladimir. Vamos a ir al último. Sí, por supuesto. Vamos a mirar el último con Vladimir. Llegamos. Salimos de aquí y entramos al otro. ¿Está? Es como que si fueran de cuatro cuartos. Están todos separados. Son todos muy similares. ¿Están viendo? Miren qué lindos. Todos con TV equipados. Todos amoblados. Microondas. Microondas. Iluminados. Sofá cama. ¿Están viendo? Perfecto. No le falta nada. Todos conmolados. Todos conmolados. Vamos a terminar con el baño. Se me va el baño. Y no queremos hacer tan extenso el video. Ok. Y de esta manera terminamos. Bueno gente. Nueva alternativa para sumar. Aquí en Moscú. Vladimir. ¿Puedes decirme sobre dónde estamos ahora? El área. El nombre del distrito. ¿Cómo lejos estamos de la zona? ¿Cómo lejos estamos de la zona? Hetón ¿Cómo lejos estamos de private en Orところ? Elмоiin es de la zona en el Kres quero no vicino ¿Yeah? classroom es ¿OK? district yeahрем. So ¿em? Así es. So they're 5 o 10 minutes to the Kremlin Square to the kremlin square by metr, networking, oh, by metr.. ah network, good, good. The metro is five minutes working through the building. Bien, estamos a 5 minutos de la estación de metro más cercana, Komsomolskaya. Es difícil de pronunciar, pero es la estación de metro más cercana, a 5 o 10 minutos a pie, y luego tomamos el metro y estamos a 10 minutos de llegar al centro de la ciudad. De todas maneras, aquí en Moscú, las conexiones con el metro son excelentes, los metros andan de primer nivel, nunca hay demoras, nunca hay atrasos, o sea que no hay problemas de llegar tarde a ningún lugar, y obviamente acá estamos muy cerca. Gracias Vladimir por su tiempo. Gracias, bienvenido. Gracias Julia. Bye bye. Bye. Bueno gente, hasta el próximo video desde Moscú. Mi nombre es Guido Elbornoz, y nos vemos en la próxima presentación de Propiedades y Flats para venir aquí a Moscú. Hasta pronto. Chau chau.